Encima de todo esto Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y me causa pena Me atrevo a asegurarte Que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera y es la neta Ya que estás empacando Llévatela en la maleta La verdad Es que te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Más allá del sol Que no te quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande De todos mis amores Más allá del sol